bienvenidos a este episodio impactante que nos sumerge en las oscuras profundidades del crimen organizado en méxico hoy exploraremos un caso que desentraña la intrincada red de violencia que se teje entre las fuerzas de seguridad y los cárteles que operan en la sombra en un hecho que estremise hasta lo más profundo un miembro de la secretaría de marina un comandante de alto rango adscrito a la fiscalía general del estado de colima se convierte en el protagonista de esta trágica narrativa un hombre dedicado a proteger y servir ahora se ve atrapado en la telaraña de un crimen que desafía toda lógica y moral imaginen esto un hombre que juró defender la ley y la justicia ahora amenazado por las mismas fuerzas que él se comprometió a combatir en un giro escalofriante este comandante se convierte en el blanco de un enemigo formidable el cártel jalisco nueva generación se jn g como llegamos a este punto como es que la línea que separa la legalidad y la ilegalidad se desvanece hasta perderse en la oscuridad este miembro de la marina se encontraba en la primera línea de batalla combatiendo el crimen desde dentro de las instituciones gubernamentales sin embargo hoy descubrimos que incluso aquellos que juran lealtad a la ley no están exentos de las garras de la delincuencia despiadada el motivo que desencadenó esta tragedia agrega un elemento de intriga y misterio se especula que el comandante en un acto aparentemente inimaginable habría robado varias pertenencias de gran valor al cj n g como alguien dentro de las fuerzas de seguridad se atrevería a desafiar a uno de los cárteles más peligrosos de méxico el cj n g conocido por su violencia extrema y su capacidad de infundir terror no tardó en responder la ejecución del comandante se convierte en una advertencia escalofriante sobre el alcance y la ferocidad de estas organizaciones criminales el mensaje es claro nadie está a salvo ni siquiera aquellos que deberían estar del lado de la ley lo más escalofriante de esta historia es la facilidad con la que los asesinos se dieron a la fuga desaparecieron sin dejar rastro sumiendo a las autoridades en la incertidumbre sobre su paradero cómo puede ser que aquellos que perpetran actos tan atroces puedan eludir a la justicia con tanta destreza a medida que profundizamos en este relato sombrío recordemos que lo que estamos a punto de descubrir va más allá de un simple crimen esto es un vistazo a la corrupción al juego peligroso entre las fuerzas de seguridad y los cárteles estamos a punto de sumergirnos en un abismo de secretos oscuros y verdades inquietantes prepárense para una narrativa que desafía las nociones de seguridad y justicia esto no es sólo otro episodio en la interminable lucha contra el crimen en méxico es una mirada a las sombras que oscurecen las instituciones que deberían protegernos acompáñenme en este viaje perturbador mientras exploramos los límites de la realidad y la ficción en el turbio mundo del crimen organizado pero antes de continuar no olvides suscribirte al canal si eres nuevo pegarnos tu poderosísimo like y comentario eso nos ayuda e impulsa un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti ahora sí sin nada más que decir continuemos perros y chacales en las tinieblas de la criminalidad la historia que hoy nos ocupa nos sumerge en un episodio que desafía cualquier noción de seguridad dos individuos a lomos de una motocicleta y armados hasta los dientes ejecutan a quemarropa a un comandante de la secretaría de marina en un acto escalofriante que tiñe de sangre las calles de colima este miembro de las fuerzas armadas leo de gario jesús pacheco artiaga estaba atrapado entre dos mundos adscrito como comandante de la fiscalía general del estado de colima su lealtad a la ley lo colocó en la mira del temible cártel jalisco nueva generación c j ng su ejecución a manos de dos sicarios que desaparecieron sin dejar rastro plantea preguntas inquietantes sobre la intersección entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado el oscuro lunes en la colonia pacheco de allende en san salvador se convirtió en testigo de un acto de violencia sin precedentes dos individuos armados perpetraron el crimen dispararon contra el comandante y con la misma rapidez con la que le arrebataron la vida se esfumaron en la penumbra de la impunidad las sirenas de emergencia resonaron después de que vecinos atónitos de la brutalidad del suceso alertaron al 911 las calles se impregnaron del eco siniestro de disparos marcando el fin de la vida de leodegedario jesús un hombre de 31 años que se debatía entre la lealtad institucional y la amenaza constante del c j ng la cruel ejecución se materializó en la avenida 12 de diciembre donde el comandante yacía ahora inerte víctima de un ataque planificado los primeros en llegar los elementos policíacos se encontraron con un escenario desolador líquido hemático en el cuerpo y la pérdida irreversible del conocimiento si saben a qué me refiero los paramédicos de protección civil certificaron el deceso de leodegedario jesús un hombre que hasta este fatídico momento sirvió a la marina armada de méxico y estaba comisionado a la fiscalía general de la república en colima pero su vida marcada por la encrucijada entre su deber y las amenazas del c j ng llegó a su fin en una tarde que quedará grabada en la memoria de todos este acto de violencia sin embargo no es un episodio aislado aparentemente leodegedario jesús y otro funcionario fueron señalados en una narcolona que apareció en días pasados en un puente peatonal en colima en ella les exigían devolver vehículos y otros bienes que según el cártel habrían robado un mensaje escalofriante que revela la complejidad y la perversidad de las relaciones entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado pacheco artiaga originario del municipio de francisco primero madero enfrentaba acusaciones de robos relacionadas con cateo en las naranjas el mensaje en su contra colgado en las alturas pedía cuentas por un supuesto saqueo perpetrado el 27 de noviembre en jalisco la oscura trama de este crimen parece extenderse más allá de la ejecución misma los detalles emergen lentamente desentrañando conexiones siniestras entre el comandante y el c j ng el mensaje la narcomanda el presunto robo el temor palpable que se cierne sobre aquellos que deberían protegernos todo contribuye a un relato turbio que nos invita a reflexionar sobre los límites de la justicia y la fragilidad de la seguridad en un entorno donde las líneas se desdibujan entre lo legal y lo ilegal aprovechando el tema de pacheco artiaga pasaremos a otro punto interesante en este vídeo las ejecuciones extrajudiciales el oscuro precio del deber militar en el turbio panorama de las ejecuciones fuera de los límites de la ley surge una ironía retorcida al examinar el desconcertante número de actos extrajudiciales perpetrados por las propias fuerzas armadas resulta inquietante como al buscar información sobre tales incidentes es más común tropezar con acciones de las fuerzas armadas que con las de delincuentes reales un caso emblemático que destila esa paradoja se desató en mayo de 2023 cuando entre muchas comillas y presuntamente miembros del ejército ejecutaron a un grupo supuesto de sicarios del cártel del noreste la grabación de una cámara de seguridad reveladora y perturbadora expone el momento en que la secretaría de la defensa nacional sedena habría llevado a cabo de manera extraoficial la detención y ejecución de cinco civiles armados aparentemente vinculados al cártel del noreste en nuevo laredo tamaulipas el vídeo difundido por medios como proceso y el país captó la dramática escena el 18 de mayo de 2023 a las 14 36 horas en la avenida prolongación monterrey detrás de una tienda de autoservicio en la colonia las encinas desde el inicio la escena se despliega con la llegada descontrolada de la camioneta en la que viajaban los civiles armados colisionando con la barda del centro comercial la respuesta no se hizo esperar alrededor de 12 agentes del ejército se acercaron para bajar a los supuestos sicarios ya rendidos y recoger varias armas desarmados y superados en número los civiles no pusieron resistencia pero fueron sometidos esposados golpeados e incluso algunos le vendaron los ojos según lo que revela la impactante cinta después de asegurar a los civiles los militares los colocaron junto a la barda uno de los escalones más oscuros de esta trama un enfrentamiento aislado a tres cuadras de distancia proporcionó la macabra cortina de humo que los militares necesitaban para abrir fuego contra los cinco hombres las detonaciones lejanas encubrieron el estruendo de sus propias armas empleadas sin piedad contra los ya rendidos la escena se complica aún más con la posterior manipulación del lugar uno de los uniformados con un trapo rojo para evitar dejar huellas se dirigió a la camioneta para recoger un par de armas curiosamente estos fusiles fueron estratégicamente colocados junto a los cuerpos de los civiles sugiriendo una alteración evidente de la escena del crimen a las 15 53 horas más de una hora después de los eventos los militares finalmente permitieron el acceso a un grupo de paramédicos el vídeo revela que uno de los civiles gravemente herido fue trasladado a un hospital de la zona cuando llegó a la unidad médica ya no mostraba signos vitales la incertidumbre y la oscuridad se profundiza al informar que a las 18 18 horas arribaron peritos y agentes del ministerio público de la fiscalía general de la república para iniciar las investigaciones bajo el pretexto de que los elementos del ejército alegaron haber sido agredidos los cinco civiles ejecutados por la sedina fueron identificados como jose ángel de 27 años jorge antonio de 32 edgar chavarria de 38 jose isabel de 23 y clinton álex de 25 ante la desgarradora realidad que revela el vídeo la serena emitió un comunicado el 6 de junio informando que la fiscalía general de la república la fgr es la estancia adecuada para investigar estos hechos afirmaron que mantendrán su cooperación a fin de que se determinarán las responsabilidades correspondientes en este entramado sombrío la línea entre el deber militar y la violación de derechos se desdibuja dejando a la sociedad cuestionando la integridad de quienes deberían velar por su seguridad la ironía y retorcimiento de la situación son difíciles de ignorar en esta crónica desgarradora de un deber militar que se vuelve contra sí mismo en el oscuro telón de la lucha contra el crimen organizado en méxico la ejecución de un miembro de la secretaría de marina revela fisuras y contradicciones que subyacen en el deber militar este macabro episodio lejos de ser un caso aislado resuena como un eco perturbador de una realidad más amplia y compleja el vídeo que captura la ejecución extrajudicial en nuevo laredo tamaulipas se convierte en un espejo roto que refleja la frágil línea entre la justicia y la brutalidad entre el deber y la corrupción en el turbio escenario de la guerra contra el narcotráfico las fuerzas armadas se sumergen en un terreno pantanoso donde la moralidad se desvanece y la ética se ve empañada por la sombra de la impunidad resulta irónico y a la vez retorcido que al investigar actos criminales a menudo sea más fácil señalar acciones cuestionables por parte de las mismas fuerzas armadas que deberían proteger a la sociedad la historia se repite y el caso de nuevo laredo es sólo un capítulo más en la narrativa oscura que plantea preguntas incómodas sobre el papel de las instituciones militares en la lucha contra el crimen haciendo referencia a lo ocurrido en nuevo laredo cuando la serena ejecutó a cinco civiles la grabación aunque cruda y desconcertante sirve como testimonio de una verdad incómoda aquellos que llevan el uniforme y juran proteger a la sociedad también pueden convertirse en perpetradores de violencia y abuso de poder la paradoja se intensifica cuando resaltamos lo ocurrido recientemente con pacheco arteaga que este miembro de la secretaría de marina cuya misión era combatir a los cárteles termina siendo una víctima más en la espiral de violencia el hecho de que este acto atroz ocurra en plena luz del día en una calle transitada subraya la audacia y la impunidad con la que algunos elementos criminales operan la escena se vuelve cada vez más aterradora al saber que los perpetradores se dan a la fuga sin dejar rastro desafiando la capacidad del sistema de justicia para hacer frente tanto a los criminales como a sus propios guardianes corruptos el individuo ejecutado identificado como leo de gario jesús pacheco arteaga se convierte en un símbolo trágico de las complejidades y contradicciones del combate al crimen organizado perteneciente a la marina armada de méxico su vida se entrelaza con la línea del deber y la amenaza constante del narcotráfico su destino sellado por balas disparadas por aquellos que juró detener pero que casi la manera de cruel chiste terminó robando acaso nadie le dijo a este elemento de la semar que no es bueno robar y menos a los cárteles y más aún que se supone que hizo con lo robado es que la ironía alcanza su punto álgido cuando nos enfrentamos a la contradicción de un individuo amenazado por el mismo cártel al que supuestamente debería enfrentar las narcolonas colgadas en colima exigiendo la devolución de vehículos y otros artículos robados se convierten en una nota macabra que subraya la paradoja de un militar amenazado y ejecutado por las mismas razones por las que se le señala la situación se torna aún más retorcida al recordar casos anteriores como la ejecución de presuntos sicarios y entre muchas comillas del cártel del noreste por parte de elementos del ejército en mayo de 2023 la historia parece repetirse como si estuviéramos atrapados en un bucle de violencia donde la línea entre la justicia y la venganza se desdibuja peligrosamente en este contexto sombrío la población se enfrenta a una realidad desgarradora la confianza en las instituciones encargadas de mantener la paz y la seguridad se esvanece la narrativa oficial que alega enfrentamientos armados y agresiones a las fuerzas armadas pierde credibilidad desde el momento que apareció evidencia visual de ejecuciones extrajudiciales la pregunta que queda flotando en el aire es inquietante cómo puede la sociedad confiar en la misma institución que en teoría debería protegerla cuando comete las mismas ilegalidades de quienes deben detener la respuesta o la falta de ella genera una sensación de desesperanza y desconfianza en un sistema que parece haber perdido el rumbo moral en el espejo roto del deber militar en méxico la reflexión es dolorosa pero necesaria la sociedad debe exigir transparencia rendición de cuentas y una reforma profunda en las instituciones encargadas de la seguridad la impunidad y la corrupción no deben ni pueden ser toleradas y cada caso de ejecución extrajudicial debe ser una llamada de atención para una transformación urgente este oscuro episodio no sólo refleja la tragedia individual de leo de gedario jesús pacheco artiaga sino que también proyecta la sombra de la duda sobre todo un sistema la sociedad mexicana merece respuestas verdad y justicia sólo a través de un examen crítico y una voluntad decidida de cambio podremos reparar el espejo roto y restaurar la fe en las instituciones que deberían velar por nuestro bienestar muy bien hasta aquí el vídeo del día de hoy como siempre agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y quisieras apoyarnos por favor dejes tu poderosísimo like y comentario eso nos ayuda e impulsa un montón a seguirte trayendo contenido investigativo de calidad para ti por lo pronto sin nada más que decir me despido hasta el próximo vídeo